Y para los gobiernos la cuestión es aún más interesante. No es solamente que ya es bastante que cada entidad pública no tenga que tener su propio datacenter, lo cual en nuestro país en particular sería algo que economizaría mucho dinero porque cada datacenter ponga todos los sobrecostos asociados al asunto. Sino que además de todo, cada entidad pública podría responder a la demanda fluctuante de una manera mucho más adecuada. RUNT. El RUNT no estaba mal dimensionado, simplemente lo que estaba mal dimensionado era, no era la infraestructura la que estaba mal dimensionada, estaba mal dimensionada el caso de uso. Entonces si me cambian ahí de un decreto que es fácil de firmar, me cambian el número de usuarios, pues mi infraestructura se puede adaptar y ya viendo a lo que se venga ahí. Pero más interesante es esta palabrita que hay acá, que es la integración. Porque ahora subieron toda la nube en la misma nube, que se llama así, K, SU, MI, GAS, X, y todo lo que hay allí se puede hablar. Y ahora tenemos entonces una cosa unificada con toda la información gubernamental y entonces un usuario ciudadano no tiene que pasearse de entidad en entidad buscando el paisaje para poder obtener la siguiente tercera y yo del otro lado para poder hacer la siguiente vuelta. Eso es la gran ganancia de la nube, además de la anterior. Y si uno extiende esa idea, lo que estamos creando finalmente en esas nubes son unos mercados globales, en donde existe toda clase de información, toda información que además está disponible, si lo hacen bien, si lo quiere la persona, como un servicio. Y entonces podemos consumir servicios arriba en la nube, del servicio que presta el uno, del servicio que presta el otro, y puedo hacer los cruces más inimaginables y las aplicaciones más inimaginables en cuestión de segundos, porque puedo integrar esta información de mapas con la integración de cómo está el tema de educación, con la información de noticias, con la información de dinero, de médicos, de transporte, de todo y en tiempo real, y lo puedo cruzar. Y entonces nos muestran aplicaciones que se generan de manera casi espontánea porque los datos están allá y están disponibles para cruzarse. Porque están allá con una interfaz definida, con un API definido, que yo lo puedo acceder y puedo cruzar absolutamente todo. Entonces no es solamente capacidad de cómputo que está por allá, son enormes posibilidades que se están abriendo y esas aplicaciones las empezamos a ver y empezamos a tener entonces nuevas posibilidades, un mercado completamente nuevo. Bueno, terminemos por facilitarle el trabajo al resto de expositores y entonces revisemos los modelos que vamos a revisar en estos tres días. Seguramente, podrían haber más, pero digamos, los modelos más conocidos de cloud son los de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Hoy en día aparecen otros. Ya se empieza a hablar de business como servicio, de negocio como servicio, de los modelos de procesos y lo que vamos a tener es que va a ver desde un mundo donde hay menos restricciones hacia más restricciones, pero también donde hay menos automatización hasta un mundo donde hay un poco más de automatización. ¿Qué es infraestructura como servicio? El hecho de poder contratar la parte de abajo, la parte azul. Servicios fundamentales, almacenamiento, procesamiento, sistemas operativos, hasta ahí llegamos cuando hablamos de infraestructura como servicio, las redes de telecomunicaciones. Esa infraestructura que el usuario pide, dice, hoy quiero tanto score, tanta RAM, tanto almacenamiento, tanto red, con tal sistema operativo. Lo puede pedir así, completo. Y el usuario obtiene eso que pidió. No tiene ni idea la plataforma física, no la administra, no la controla, pero lo que obtiene lo controla completamente. Entonces, pidió un Windows Server 2008, pues haga escritorio remoto allá y usted hace lo que quiera en esa máquina. ¿A que pidió un Linux? Pues haga SSH y usted una vez está allá, es root, el administrador de la máquina y hace lo que quiera con la máquina. La máquina virtual es suya, usted construye sobre eso. Claro, flexibilidad total, usted hace absolutamente todo lo que quiera sobre eso, pero le toca construir todas sus aplicaciones, instalar todas sus aplicaciones ahí encima. En un modelo de plataforma nos dan el nivel siguiente. Entonces, dice, no, usted no contrata sistema operativo y hardware, usted realmente lo que contrata es una plataforma de desarrollo. Sobre esa plataforma de desarrollo, usted desarrolla básicamente lo que va a hacer allí en lo que quiera. Antes usted quiere .NET, pues listo, se consigue la plataforma de Azure y usted puede desarrollar sobre .NET. No necesita el password de root de la máquina, el administrador, usted lo que va a hacer es simplemente su instalación y despliegue de sus aplicaciones. Usted va a gestionar la plataforma, no va a gestionar la máquina virtual. Esa deja de ser responsabilidad suya, no tiene por qué ocuparse de ese problema. Pero sí tengo entonces la posibilidad de desplegar fácilmente ahí todas las aplicaciones que corren sobre esa plataforma porque de nuevo tengo la plataforma completa para mí. Y por último, el modelo manejamos ahora es el de software como servicio y en software como servicio lo que me traen son las aplicaciones. Ya no sé ni siquiera en qué sistema operativo está hecho. No tengo ni que saber en qué plataforma fue desarrollada. Yo tengo el software de CRM, tengo el software de nómina, tengo el software de, el software de y uso ese software y no sé de nuevo sobre qué estar apoyado eso. No sé la infraestructura que necesita y entonces el de software como servicio no me va a cobrar por Cores o iRAM sino que me va a cobrar por usuarios. El del correo de Google me va a cobrar es por el número de usuarios por mes. del servicio me va a cobrar el oral servicio que para cobrar ese servicio usted necesita no sé cuántas máquinas eso va dentro de su modelo de costos y ese es problema del dueño de la plataforma no mío. Yo solamente soy usuario de la cosa. Ok, si pasemos por favor entonces a la sesión de preguntas por aquí hay una pregunta primero. Harold, felicitaciones por tu excelente pregunta presentación y realmente hemos venido leyendo desde hace algún tiempo estos temas y muchas veces aparecen ambigüedades y cosas que no son muy claras. Realmente de acuerdo con tu presentación se prevé un nuevo orden mundial en la información en el hardware y en el software. Entonces esto implicaría cosas que requerirían y de pronto tú lo mencionaste una normatividad muy especial y si Colombia que se aprecia de ser de las más avanzadas en legislación de TICS de hecho ya tenemos un ministerio de TICS un plan una ley entonces esto exigiría una nueva normatividad y por qué no decirlo una una revisión de los tratados de libre comercio como lo sugeriste alrededor de toda esta temática pero entonces cuando tú dices que por primera vez tenemos la tecnología disponible frente a este a este tsunami que estamos enfrentando quiere decir que vamos a adaptar una resolución a problemas de diferente índole y segundo el problema no sé si en esta presentación va a haber casos de de usos de esta tecnología por parte del gobierno y de alguna banca algún banco o financiero en este entero gracias para la primera pregunta yo sí creo que vamos a seguir el camino que hemos seguido desde que tengo conciencia que era si recuerdan cuando salió internet y empezamos a transar en internet se nos movió el piso jurídico para muchas de las operaciones y lo que pasó fue que la jurisprudencia se fue adaptando creo que estamos viviendo exactamente el mismo proceso actualmente de hecho ahora en la charla que tenemos sobre los aspectos jurídicos de cloud vamos a ver que efectivamente Colombia tiene el tema avanzado tiene una serie de legislaciones que van a ser más fácil que esto suceda pero no es una cuestión de que Colombia lo tenga es una cuestión de que el mundo lo tenga ciertamente pero la buena noticia es que sí en Colombia ciertamente tenemos una cantidad de leyes que van a permitir que el proceso se dé y son cosas como por ejemplo la ley de teletrabajo necesitamos que eso sea reconocido como trabajo porque si no no se puede hacer trabajo a distancia son cosas tan simples como esas que sí ya están reguladas que sí ya tenemos bastante avance y nos van a mostrar ahora más tarde justamente ese elemento y la otra en otro elemento yo creo que el que el gobierno particularmente tiene mucho que decir hay leyes que van a permitir que el proceso se dé y son cosas como por ejemplo las cosas tan sencillas como la ley de teletrabajo necesitamos que eso sea reconocido como trabajo porque si no no se puede hacer trabajo a distancia son cosas tan simples como esas que sí ya están reguladas que sí ya tenemos bastante avance y nos van a mostrar ahora más tarde justamente ese elemento y en la otra en otro elemento yo creo que el que el gobierno particularmente tiene mucho que decir de hecho la iniciativa de agenda de agenda electrónica para gobierno en línea tiene mucho que ver con la con el ejemplo que presentaba en Japón desafortunadamente no tenemos a nadie de gobierno aquí pero no dentro de los dentro de las conferencias pero sí dedicamos ese tema al panel final justamente porque veíamos ese espacio allí entonces para el panel final vamos a tener a la gente de Sintel que está liderando una mesa sectorial para que con participación de gobierno definamos norte en ese tema y eso es responsabilidad de todos por supuesto lo que es que esto lo que está haciendo es como comoditizar más aún las tecnologías de información como compramos la energía y como compramos el agua a qué van a dedicarse los individuos del sistema en el futuro hay varios oficios que les tengo a los ingenieros primero que todo somos los proveedores de esa tecnología la tecnología tiene que seguir avanzando y eso tiene que seguir operando digamos vamos